Muy buena a todos seguimos donde lo dejamos aquí en el menú pausa porque no se podía cortar bien así que sin más preámbulos seguimos está el carmine 1, el carmine 2, el carmine 3 que el otro lado también está el lado de más carmine todo usted, no? claro, es que está hecho yo no veo nada hay mucho disparo por otro lado yo no veo nadie que nos van a disparar yo quiero el tanque yo de ese chico, me gusta gol dónde está? disparar a esos morteros si lo viera ah, vale disparar a esos morteros, tío con piedra por eso está buscando lo que es la cosa que dispara sí vámo vamole ¿qué está buscando esto? vamole donde está? muere, muere, muere malditos calamar volado uy que mata a todos, el mal que mata a uno yo pensaba que esos morteros iban a fulminarte de eso nada tio, mi misión es llevar a estos guian al infierno si, la mia tambien Delta, aquí Tali, estoy en la percuradora de escoltas de retagüer, nos vemos en la zona retribido Tali ven, si te acaso, si te acaso, si te acaso, si te acaso, si te acaso ostia ¡Este ha hecho! wooo ya esta, ya esta roto ya esta, cariño, ya voy pulidme la espalda mientras arreglo a Betty, eh esa caja errada Delta, cubrid a diesel agujero E cerradlo y proteged la percuradora se llama Betty no estaba que nada sin granada sin granada, sin granada no puedo cerrar el agujero tremendo no la oscuro y no no por s Чocapiii Ahora con más sabor a tomate Ah, vale, mira, ahí está la granada Ahora yo que está buscando es una granada Betty, Betty Cúbrete, coño Vamos Ahí Aquí Vamos ¡No! ¡Vamos a coberta! ¡Esta es una mierda, tío! ¡Esta es una mierda! ¡Vamos! 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 Vale, yo no tengo ganada. ¡Vamos! ¡Aplástalo! ¡Betty! Que creo que he enseñado así la perforadora. Bueno, la perforadora del tanque o lo que sea. ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Dónde está? No sé, no lo he visto. Bueno, ese se ha hecho... ¡A la mierda! ¡A la mierda de la naturaleza! ¡A la mierda de la naturaleza! ¡A la mierda de la naturaleza! ¡No! Ya está, y nos metemos en un árbol y nos teletransportamos. Claro, un árbol mágico. Estaba buscando el árbol de verdad. Delta, aquí control. Estoy detectando una fuerte actividad sísmica debajo de vosotros. ¡Uy! 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 ¡Muerte! ¡Qué cojón! ¡Gol! 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 ¡Maldito! ¡Ah! No puedo girar ¡Eh! Que han secuestrado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡Veiculo! 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 ¡Tenemos que repararlo! ¡Veiculo! 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 Es que yo no se como puedo rendir tantos bichos estos. El metriador. Esta de las torchas. Son bichos mágicos. Centauro dos tres. ¡Tengo dos pájaros volando hacia tu posición! ¡Un terreno en camino! Centauro dos tres abatido. ¡De vía del apoyo! ¡Vamos! 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 ¡La rueda! ¿Para qué? La rueda no ha sido para... No se puede reventar la rueda y ya está. ¡Vamos! 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 ¡DELTA! ¡ELTA! ¡ELTA! ¡Vamos! ¡Como se le podía seguir disparando! ¡WAH! ¡Presión de colores! ¡Buen trabajo Delta! ¡Control! ¡Land down a la vista! ¡Recibido! ¡Determinando coordenadas de lanzamiento! ¡Control! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Nos vemos! No me gusta ese sonido. ¡Oh! ¡Está aquí! Vale Tres cañonazos y mueres ¡Vamos! ¡Vale! ¡Listo! ¡Ah! ¡Dónde estoy tirando esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre de maldito! ¡Vale! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡Vale! ¡Un camino lleno de... ¡Oh, oh! ¡Ya corre, coño! ¡Tenemos que llegar hasta ellos! ¡Que alguien vaya a la puerta! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Y ahora! ¡Pum! ¡Ya! ¡Mierda! Está todo gracioso porque el tanque este no gira. Sólo va recto. Da igual que venga enemigo. ¡Tu, tu, tu, tu! Y tú vas reventando a gente. Bueno, o bichos. O lo que sea. Eso es caro, ¿eh? Impurto una mierda de todo Al tanque o a la excavadora o... ...lo que diablo sea ¡Ostras! Que lo he dicho explotar Son suicidas de esto Llevan una bomba de la espalda ¡Aaah! ¡Pau! Hijo de puta que no, es más... ...más duro ...Marcus, ¿ese no está ahí? Sí... ...ya te dije que ese era tu verdad ...bajemos allí y ya Le explota un vehículo en toda la cabeza ...todo encima ...y sale... ...ah... ¡下 por culo! ¡Aquí no hay nada! ¿Qué culero es? ¿Dónde parece, Marcus? ¡Eso parece! Bienvenido de nuevo a Delta Tam ¡Vamos chicos! ¿Qué coño le ha pasado a Dola? ¿Mi perforadora? Nos encontramos con algunas minas Tiker, creo Zona está plagada Bien, Delta Dirigidos al monumento del centro de la ciudad Este es el mejor lugar para perforar Afirmativo control Delta cambio y corto Ya has oído, Dizzy Te llevaremos hasta allí Bueno, se han cargado a Lola Que si es como se llama la perforadora Ahora, a ver Que se cago Que va a tener Que tenga ahí unos cuantos patas más ¿Qué son esas cosas? Resisten a los locos Para que gritan como niños terrestres Con su permiso Deje limpiar el camino Para que Betty pueda pasar Los ticas son asquerosos Y a Betty no le gustan nada Un co-core Son las cucarachas modernas El fuego está todo mal hecho en verdad Pero la sangre no ve que bien hecha está ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y están por ahí Vale, ahora vienen para arriba El DGO tenía sus motivos, aunque probablemente no eran muy buenos ¿Dónde están? FED Vale No es la caña ¡Ya no hay tíker! ¡Ven aquí! ¡Es una tía feliz! ¡Me alegro! ¡Sigue moviéndote! Es una excavadora. Es una tía. ¡CHETPOINT! ¡Nemesis! ¡Protecto en 306, activo el caño en el caño! ¡Me mande en un perímetro de la Ciudad Campion! ¡DELTA! ¡Acabado por todos los ninos! ¡De la zona! ¡Suscríbete al nivel! ¡Estaríamos a nuestro caño! ¡No hay todavía! ¡Noooooo! ¡Espotiré! ¡Vanque! Bancor, que no me han dado tiempo a activarme para detrás. Otro intento. Bancor, acabando todos los órganos. Bancor, bien en arriba. ¡Demativo! ¡Demendación! ¡No habéis salido! ¡Un Troika encima de esa estación ha subido! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Wah! ¿Esto está? ¡Vamos a la cabeza! ¡Vuelve a tu agujero intenso desde la izquierda! Oh, un logro. No sé por qué. Pero es en plan del ojo que respira y trae sin color. ¡Vuelve a tu agujero! 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 ¡Vamos, Delta! ¡Nuestra minicóloga! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! Recibido, Col. Gracias por el apoyo. Verde. ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Delta, despejado! Recibido, 5-1. ¡Las favoradoras necesitan una patrulla aérea de combate! ¡Cambio! Recibido, control. 3-6 está en camino. ¡Nos vemos, Delta! ¡Recibido! ¡Gracias, 5-1! ¡Sigamos avanzando, Delta! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Nos vemos en el otro lado! Control, ¿cuánto queda para la zona de perforación? Un poco. Está justo pasado ese túnel. Recordad que vuestras excavadoras de transporte están calibradas para acabar desde el monumento central de la ciudad. Vais a tener que ayudar a los camiones a alinearlas correctamente. Afirmativo, Delta, cierro. Jugamos ahí, en un sitio oscuro. No se ve nada. Aquí puede haber cualquier cosa. Tened cuidado. ¿Qué pasa? Fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres de aquí? Prefiero llevar un rifle de repuesto a una linterna. Ahí están los dos que en el culo de una rata. ¡Has que pierda los manos de Betty! Bueno, hablo de algo. Aunque no me gusta. Está tan oscuro. ¿Puede? Fuera. Fuera. ¡No! Está ahí. Está ahí. Como es el Digimon. Ayuda lo tiene. Como he perdido la humo no mola ¿Hago ya o no? Mira la máquina ahí tiene supervisión de rayo de estos de nocturnas y ve donde no se lo hace ¡Muere! ¡Cabrones! No me gusta escuchar el sonido de clacar Vamos por aquí Es lo que estoy viendo Vale Pues venga Y por qué hemos dado la vuelta ¿Por qué no esperamos que esta aplaste los coches y nos vamos por detrás? Magia No, magia no, gilipollete Vamos Algún cochecito más Bueno cochecito Con corachita más No, no, no No, no No, no No, no No, están al lado y explotan. Me da un poquito más frío. Que da una mierda. Vale. Ya veo la salida. Venga, ya está. Ya no hay piloto. Ya no hay pulpo volado. Y un poquito de balitas. Vamos a ir por los tejados. Ah balas. Hay que tener las copetas. Las copetas es que no me gustan mucho. Quita ahí. Karma ahí. No, mira. No, yo no quiero esta. No, vamos a pintar. Ah, es esto. Yo quiero mi fierra, tío. Es la que mola. Vamos para arriba. ¿What? Está haciendo acrobacia aquí el colega. Fuera. No. A ver. Ahí está, buen amigo. ¡Hala! Y... ...con un mortero. ¡Uy! ¡Uy! Jack, abre la puerta. ¡Venga! Vale, no le pego a la pata. Simplemente... ...se abre. Y ya está. ¡Oh! Ahí está. ¿What? ¡Gol! ¿Yo te ve? ¡Hala! He saltado. Aquí la bajada. ¡Jugazo! ¡Los despejados, DC! ¡Vamos a la zona de perforación! ¡Será un paseo! ¡Vamos! ¡Un bruma! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Va a intentar molestar! ¡Viva aquí! ¡Dejen de la perforadora! ¡Vámonos, eh! ¡Woohoo! ¿Dónde está el bruma? ¡Dónde está el bruma! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡A la mierda el bruma! ¡Vamos de nuevo, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Vuele a barbacoa de bruma! ¡No voy! ¡Nueve! ¡Tre, uno, cuatro! Se llama bexy! ¡Joder! ¡Me rudo cementerio! Estas asquerosas larvas se han ganado por todas partes. No respetan que a los muertos. Aquí han enterrado muchos y muy buenos soldados de la guerra de Pérdida, que ahora nos cumplimos muy bien. Control aquí Delta, hemos llegado a la zona de perforación. Recibido Delta, ¿es listos para lanzamiento? ¡Ahora mismo estamos colocando las excavadoras! ¡Este me cubre el culo, ¡Claro! Recibido, control cambio y cuerpo. ¡Locus! ¡A primero de larvas! Aquí, con los agujeros de larvas, pues no hemos quedado aquí. Y ya en el siguiente episodio, pues volvemos otra vez a la carga, luchando contra los Locus. Así que... ¡Hasta otra! ¡Adiós!